La violencia de masas es un fenómeno en donde convergen ciertas características y eso hace que las personas se comporten de una manera diferente a como se comportan usualmente en la vida diaria. Entre las cosas que pueden estar influyendo para que se dé esta violencia son primero características externas muy importantes que tenemos actualmente de vivir en una ciudad con unas distancias enormes. Hay personas que tienen que viajar dos horas o más para llegar a su trabajo con la presión de tiempo de llegar a tiempo y la otra situación muy importante es el número de personas que usan ese transporte. Entre las características personales pues tenemos que muchas de las personas están en una situación que consideramos de estrés en donde si no piensan que no van a llegar a tiempo o quisieran viajar sentadas porque el viaje es muy largo y quieren tener un lugar o tal vez les da preocupación de que no pueden salir en la estación que deben de salir porque hay quien les está estorbando y entonces esto les lleva a una situación de estrés. Por otro lado tenemos el comportamiento de los otros si nosotros tenemos esta necesidad de actuar de determinada manera y vemos que alguien está transgrediendo una regla y no pasa nada entonces las personas copian esta manera de funcionar de los otros y de esta manera se da un comportamiento que es muy diferente al comportamiento individual. Se dice que en la agresión de las masas no hay individualidad y que se pierde hay un retroceso hacia etapas más iniciales del desarrollo por ejemplo en la infancia en donde no se tiene muy claro cuáles son las obligaciones sociales que se tienen y cuáles son las maneras de comportarse se pierde lo que nosotros llamamos el super yo o la conciencia moral gracias a que en muchas ocasiones estas conductas pasan desapercibidas no tienen ninguna consecuencias y molestan a una persona o a un grupo de personas en el momento pero no hay consecuencias y entonces esto crea un clima social muy desventajoso en el transporte colectivo que habría que trabajar.